Hola, mi nombre es Georgina Morena. Soy instructor certificado del método Yuen. El día de hoy voy a hacer un fortalecimiento en los casos cuando hay un derrame cerebral. Si quieres, cierra tus ojos para comenzar. Borro karmas directos e indirectos y parcialmente indirectos entre tú y yo, yo y tú. Los borro sin mente, sin juicio y sin crítica. Borro a cero menos cero infinito al 100% del tiempo con tiempo infinito. Reiniciar, recalibrar, reprogramar. Fuertes para estar neutrales, centrados, equilibrados y estables. Fuertes para estar sin mente, sin espíritu vacío. Fortalecemos percepción, sensación e intuición para conectar con tu saber interno. Para que éste nos dé las preguntas y respuestas correctas que te lleven a la acción para obtener los resultados de todo lo que quieres, deseas y necesitas. Fortalezco las figuras, cimientos geométricos, línea media, bordes internos, externos, así como sus vértices. Fortalezco al 100% con potencial infinito, al 100% del tiempo con tiempo infinito. Fortalecemos toda tu estructura, ósea, blanda, semiblanda, todas las células, átomos y partículas cuánticas, línea media, sistema nervioso central, sistema linfático, cinco cerebros, sacro, coxis, cola, médula espinal y cerebro craneal. Borramos el exceso de mente y toda su influencia en tu cerebro craneal y le enviamos a otras dimensiones, existencia, tiempo, espacio, lugares desconocidos, agujeros negros, agujeros de gusano, energía y materia oscura del universo. Borramos toda la interpretación errónea y percepción errónea acerca del derrame cerebral en ti, en tu familia y en todos los médicos especialistas. También lo borramos de la colectividad. Lo borramos a cero menos cero infinito, al 100% del tiempo con tiempo infinito. Reiniciar, recalibrar, reprogramar. Borramos todos los traumas que hay en el cerebro, repetitivos y por impacto, de esta vida y de otras vidas. Los borramos total, completa, permanente, perfecta y absolutamente. Reiniciamos, recalibramos, reprogramamos. Borramos los karmas directos, indirectos o parcialmente indirectos, por haber dañado a otros en el cerebro, por haber degollado, golpeado o decapitado. Los borramos a cero menos cero infinito, al 100% del tiempo con tiempo infinito. Borramos que te debilite el paso del tiempo, de las décadas, fuerte para 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 años. Borramos toda la información, interpretación y percepción errónea acerca de la tercera edad. Borramos memorias espirituales de estar muerto a la edad que tienes hoy. Borramos toda esa energía a cero menos cero infinito, al 100% del tiempo con tiempo infinito, fuerte para eliminar todo el dolor que sentiste en tu pasado y que tengas que reprimirte, negar, insensibilizarte, mentir, desconectarse, olvidar, para no seguir, para no continuar. Fuerte a eliminar pensamientos, emociones y reacciones de enojo, frustración, ira, por hacer lo que tú no querías hacer y fuiste obligado. Fuerte a borrar en presente, en pasado y en futuro. Fuerte a eliminar el miedo, angustia, desesperación que te llevan a querer el vivir, no vivir, morir, no morir, enfermar, no enfermar, sufrir, no sufrir. Fortalecemos todos estos componentes para que estén juntos, separados y en grupo. Desbloqueamos todos los portales de salida y fortalecemos la línea media para que acepte, guarde y reconozca todos estos fortalecimientos. Fortalecemos los cimientos geométricos de la familia. Integramos a cada miembro de la familia por medio de su cola energética. Y fortalecemos la relación padre-madre-hijo. Que estén fuertes para estar juntos, separados y en grupo. Eliminamos todos los conflictos no resueltos de esta vida y otras vidas con los miembros de tu familia. Y todo el efecto acumulado lo borramos en cuerpo, mente y espíritu. Y vamos a eliminar de tu cuerpo también que creas que no cumpliste las expectativas como padre, como esposo, como hijo. Borramos a cero menos cero infinito al 100% del tiempo con tiempo infinito. Fortalecemos el sistema nervioso central, la línea media, los cinco cerebros, todas las células, átomos y partículas cuánticas de cada integrante de la familia. Para que todos estén en el mismo nivel, centrados, equilibrados y estables. Eliminamos todas las memorias de tu familia de venir de culturas distintas y que por eso tengan lenguaje y costumbres distintas. Todo esto lo hacemos al 100% con potencial infinito, al 100% del tiempo con tiempo infinito. Reiniciar, recalibrar, reprogramar. Borramos pensamientos, emociones y reacciones que te han llevado a emitir juicios críticas. Borramos todos los pensamientos rígidos y quererte culpar o querer culpar a los demás. Eliminamos el efecto debilitante del derrame cerebral y el entorno físico que te rodea. Para que no afecte a tu sistema nervioso central. Y todo lo que se dice, que no te debilite. Te ponemos neutral para estar sin mente, sin espíritu vacío. Fuerte para liberar, soltar e independizar. Fuerte para dejar ir. Fortalece las funciones de tu cerebro, de tu sistema nervioso central y de cada célula de tu cuerpo. Fuerte para activar las células en tu cerebro y quitamos la influencia de la mente en ti. Y la enviamos junto con mente y espíritu a otros universos, existencias, tiempo, espacio, lugares desconocidos, agujeros negros, agujeros de gusano, energía y materia oscura del universo. Fortalecemos tu sistema nervioso central. Cerebro craneal, médula espinal, cerebelo. Fuertes para estar juntos, separados y en grupo. Fortalecemos sistema nervioso periférico, somático y autónomo. Fortalecemos sistema límbico, tálamo, hipotálamo, hipocampo, amígdala. Que estén fuertes para estar juntos, separados y en grupo. Fortalecemos las células cerebrales, citoplasmas, ribosomas, lisosomas, para que estén al mismo nivel. Para que las que estén débiles se fortalezcan con las fuertes. Y las fuertes no se debiliten con las débiles. Todo esto lo hacemos al 100% con potencial infinito, al 100% del tiempo con tiempo infinito. Reiniciar, recalibrar, reprogramar. Fortalecemos tu cerebro para que tome el control de forma independiente de todo lo que está pasando en tu vida. Fortalecemos la inteligencia física de los cinco cerebros. Cerebro craneal, sacro, coxis, cola, médula espinal. Y fortalecemos estos cinco cerebros para que estén fuertes también cada uno de ellos. Y vamos a quitar el efecto acumulado de este tiempo y espacio y de otro tiempo y espacio. Donde estos cerebros no estaban integrados entre sí. Vamos a eliminar toda la desigualdad, la falta de uniformidad y la falta de nivelación entre ellos. Los ponemos estables, balanceados y nivelados. Nivelamos el hemisferio izquierdo con el derecho y el derecho con el izquierdo. Los ponemos fuertes para que estén centrados, equilibrados y estables y fuertemente neutrales. Fortalecemos el balance, equilibrio y la estabilidad entre los dos hemisferios. Fortalecemos la conexión, integración y comunicación entre los dos hemisferios. De izquierdo con derecho, derecho con izquierdo. Vamos a aumentar la cantidad y la calidad de las mitocondrias de las células cerebrales. Para que estén fuertes y trabajen a su nivel óptimo. Y lo hacemos al 100% con potencial infinito. Al 100% del tiempo con tiempo infinito. Reiniciar, recalibrar, reprogramar. Realineamos al cerebro la parte baja con la de arriba, la de arriba con la de abajo. La de adelante con la de atrás, la de atrás con adelante. La parte izquierda con la derecha, la derecha con la izquierda. La interna con la externa, la externa con la interna. Que estén fuertesmente al 100% con potencial infinito. Al 100% del tiempo con tiempo infinito. Reiniciar, recalibrar, reprogramar. Ponemos fuerte la integración entre el cerebro craneal y la cabeza. Y la cabeza con el cerebro craneal. Reiniciar, recalibrar, reprogramar. Ahora esperamos que el cuerpo los reconozca, acepte e integre. Ponemos fuerte nuestra inteligencia física. Para que la inteligencia física esté más fuerte que la inteligencia mental. Y que la inteligencia espiritual. Y para que la inteligencia espiritual y la inteligencia mental. No debiliten a la inteligencia física. Ponemos fuerte esta inteligencia. La activamos, la encendemos y la iniciamos. Todo esto lo hacemos al 100% con potencial infinito. Al 100% del tiempo con tiempo infinito. Reiniciar, recalibrar, reprogramar. Eliminamos toda la influencia de ancestros y de nosotros mismos. De haber causado daño a otros. De tomar como suyas ideas. De haber sometido a la gente por sus creencias. Borramos toda esa energía. Absoluta, total, completa y permanentemente. Lo borramos a cero menos cero infinito. Al 100% del tiempo con tiempo infinito. Reiniciar, recalibrar, reprogramar. Fuerte aumentar la coordinación entre mente, cerebro y ojo. Aumentamos la coordinación entre cerebro y mente. Eliminamos las disfunciones craneales. Fuerte aumentar la integración del cerebro y cráneo. Fuerte aumentar la integración entre el cerebro y meninges. Fuerte eliminar el estancamiento del líquido cefalo raquidio. Fuerte eliminar los productos de desecho, células muertas y residuos. Fuerte eliminar los productos de desecho, células muertas y residuos. Fuerte aumentar el drenaje linfático en cerebro, cráneo, meninges, área del cuello y garganta. Fuerte aumentar la integración del cerebro y el coxis. Fuerte sistema nervioso central y todos sus componentes. Fuerte integrar cuerpo y sistema nervioso central. Sistema nervioso central y cuerpo. Integramos arriba, abajo, abajo, arriba, izquierda, derecha, derecha, izquierda. Atrás, delante, delante, atrás. Interno con externo, externo con interno. Fortalecemos que no elijas el querer olvidar. Fortalecemos que el pasado no te afecte. Te fortalecemos con el futuro para que te muevan en la dirección que quieras ir. Fuerte para estar neutral ante las situaciones que quieras olvidar. Todo lo hacemos al 100% con potencial infinito, al 100% del tiempo por tiempo infinito. Reiniciar, recalibrar, reprogramar. Eliminamos contratiempos que te hayan hecho olvidar. Eliminamos identidad equivocada, múltiples personalidades y las que están de más. Las despedimos y agradecemos que te hayan acompañado y las enviamos a otros universos de existencias. Tiempo, espacio, lugares desconocidos, agujeros negros y de gusano, energía y materia oscura del universo. Fortalecemos tu inteligencia física, la intuición, la claridad, para que tu vida sea más sencilla y no tengas el peso de vivir. Fuerte eliminar el estrés, la ansiedad, la tensión, el miedo, la frustración, confusión, enfado, culpa, tristeza, desánimo o desesperación. Fuerte eliminar que tus emociones, reacciones y sensaciones sean más fuertes que tú. Fuerte eliminar el dolor, malestar, irritación, hipersensibilidad, presión, lucha, sufrimiento y conflicto. Fuerte y neutral para ser reconocido o no reconocido. Sentirte amado o no amado. Fuerte para perdonar y ser perdonado. Fuerte para sentirte capaz, dispuesto, preparado. Fuerte para eliminar la pena, el sufrimiento, la tristeza, el llanto y todas sus combinaciones. Fuerte para aumentar el gozo, la alegría, el optimismo, el sentido del humor y todas sus combinaciones. Fuerte las endorfinas, serotonina, neuropéptidos, prostaglandina, melatonina, dopamina, noradrenalina y oxitoxina que estén en su nivel óptimo. Fuerte para el amor propio, fuerte para la prosperidad y abundancia, de salud, de amor, de paz, de energía divina, de la energía del creador. Todo esto lo hacemos al 100% con potencial infinito, al 100% del tiempo con tiempo infinito. Reiniciar, recalibrar, reprogramar. Fortalecemos toda la energía de tu casa, del hospital. Borramos cualquier energía negativa que haya en el lugar en donde estás y fortalecemos todo desde el subsuelo, el suelo, piso, techo, paredes, ventanas, para que cada habitación del lugar en donde estés, esté centrado, equilibrado y estable. Todo esto lo fortalecemos al 100% con potencial infinito, al 100% del tiempo con tiempo infinito. Reiniciar, recalibrar, reprogramar. Ya por último vamos a fortalecer tu línea media, tu sistema nervioso central, para guardar todo lo que acabo de fortalecer y borramos cualquier debilidad a 0-0 infinito, al 100% del tiempo con tiempo infinito. Reiniciar, recalibrar, reprogramar.